Hola, bienvenidos a Soco Chat Español, un podcast donde hablamos de todo lo relacionado con este maravilloso rincón de California que conocemos como el Condado de Sonoma. Soy su anfitriona, Karina García, especialista en comunicaciones bilingües del Condado de Sonoma. Tenemos una versión en inglés de este episodio llevado a cabo por Paul Golickson, gerente de comunicaciones. Búsquenlo. Hoy les ofrecemos la segunda parte de una serie especial de cuatro episodios donde estaremos hablando sobre preparación y concienciación ante los incendios forestales. Esto es un tema sumamente importante. En nuestro primer segmento de esta serie llamado Listo, Condado de Sonoma o Soco Ready, tuvimos una conversación con Jeff Duvall, director del Departamento de Manejo de Emergencias del Condado, sobre las perspectivas de la temporada de incendios de este año. Hoy centramos en lo que el Condado ha hecho y está haciendo para eliminar toda la vegetación seca o muerta y ramas de los árboles que pueden alimentar los incendios y permitir la rápida propagación. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Esto se conoce como gestación de la vegetación. Hoy nos acompaña el coordinador de gestación de vegetación del Distrito de Agricultura y Espacios Abiertos del Condado de Sonoma, Kim Bachelder. ¿Así se pronuncia, Kim? Sí, fue perfecto. Gracias, Kim. Antes de nuestra entrevista con Kim, quiero empezar como siempre con nuestra pregunta trivial donde ustedes que nos están escuchando pueden ganar un premio muy especial que es nuestra taza de café Soco Chat Español, conversión ya en español. Además, una sorpresa que en esta semana tenemos premios aquí, artículos para preparación ante emergencia que nos ha proporcionado el Departamento de Manejo de Emergencias del Condado de Sonoma. Y la pregunta es la siguiente. De acuerdo con Cal Fire, ¿qué porcentaje de incendios forestales modernos en California son causados por humanos? Porque hay diferentes razones en las cuales se provoca un incendio. Puede ser por un rayo, puede ser que alguien accidentalmente dejó correr su máquina de césped. No sabemos. Pero muchos de ellos son causados por los seres humanos. Entonces, ¿cuál es ese porcentaje? Si usted cree conocer la respuesta, vamos a estar aceptando cualquier número entre un 5%. Por ejemplo, si la respuesta no es la correcta, pero si la respuesta fuera 15 y usted dijo 10 o dijo 20, vamos a aceptarla. Y si usted cree tener la respuesta, llame al 707-565-2242 o escriba un correo a publicaffairs arroba sonoma-county.org para la oportunidad de ganar estos grandes premios. Así que vamos a comenzar, Kim. Este es un tema muy importante. Estamos en el mes de preparación ante incendios forestales. Y qué mejor que tener aquí a una persona que tiene bastante experiencia en este tema. Y sabemos que el condado de Sonoma ha sufrido bastantes incendios. Desde el incendio Tubbs en el 2017, no olvidemos del impacto del incendio Glass en el 2020. Pero entonces, ¿qué hemos aprendido después de estos incendios en cuestión de preparación? Y como condado, ¿qué estamos haciendo? Muchas gracias por la invitación para estar aquí con ustedes. Yo creo que hemos avanzado bastante en términos de entender mejor la forma de las amenazas de los incendios a diferentes comunidades. También la importancia de que hacemos todos juntos, que no sería una responsabilidad del condado o de los profesionales bomberos, ni tampoco solamente el propietarios de cada comunidad. Tiene que ser un trabajo mixto de todos, que todos tienen que participar. Esa es una cosa que en las emergencias de 2017, todos estaban espantados porque nadie esperaba este momento. Pero ahora ya tenemos más información de cómo prevenir y qué podemos hacer día por día para reducir la amenaza. Muy bien dicho. Y por eso es que estamos haciendo esta serie en diferentes episodios, cuatro partes, porque vamos a hablar de lo que estamos haciendo como comunidad, como condado. ¿Y qué puede hacer usted como individual para mantener su hogar protegido y mejor preparado para un incendio forestal? Esperemos no suceda, pero como nos enseñó ya la historia, puede suceder en cualquier momento. Entonces, Kim, ¿cuál es tu trabajo, tu rol específicamente ante el manejo de la vegetación? Ya, principalmente soy un coordinador que trabaja con el condado de Sonoma en el departamento de, uy, ¿cómo se dice? Agrícola y la protección de áreas abiertas. Y esa es mi, es donde tengo mi oficina. Pero también tengo ese nuevo rol donde trabajo con el condado en forma de manejar unos fondos que vino específicamente de un caso legal contra el utilidad, ¿cómo se llama? PG&E. PG&E, sí, se llama PG&E, que ha causado los incendios de 2017. El condado ganó esos fondos y los supervisores decidieron dedicar 25 millones de dólares para el manejo de vegetación para reducir la amenaza de incendios. Sí. Y ¿cuándo fue que se creó o se estableció el plan de vegetación a través de la Junta de Supervisores? Ya, exactamente. La acción legal pasó en antonio de 2020. Y luego en 2021 ya hemos desarrollado un plan estratégico de cómo van a usar esos 25 millones de dólares. Entonces, este fue aprobado por los supervisores en marzo de 2021. Sí. Y yo comencé de trabajar con este puesto en 2021, también como en septiembre. Y eso es cuando ya estamos aprobando los primeros fondos para las diferentes comunidades. Es importante que la comunidad que nos está escuchando o posiblemente nos esté viendo que este acuerdo con PG&E no nos da dinero a gastar en lo que queramos. Sí. Y qué bueno que la Junta de Supervisores decidió utilizarlo para protegernos y estar preparados ante un futuro incendio forestal. Como dijimos, esperemos no suceda, pero nos estamos preparando porque aprendimos muchísimo después de los daños y pérdida que tuvimos en el condado desde el 2017. Es cierto. Kim, ¿cuánto dinero se ha distribuido a través de este programa? Sí. Hasta la fecha, por los fondos que hemos dedicado a comunidades y grupos organizados, eran 12 millones de dólares para apoyar este programa de gestiones. Y este ha sido a través de unos 74 proyectos en total. Desde 2021 comenzamos y hemos ofrecido este tipo de apoyos cada año. Y hemos aprobado, como acabo de decir, 74 proyectos y en más o menos entre 15 a 20 proyectos cada año. Ok. Entonces, ya ese fue el inicio en 2021. Y ya acabamos de cumplir otro rondo en el mes pasado. Entonces, ¿han visto algún cambio o mejoría, algún impacto que ha tenido este programa desde que se inició en el 2020? Ya, yo creo que lo más importante que acabo de mencionar es la forma de trabajar juntos. Este puede sonar como un poco de esperanza, pero yo creo que donde hemos trabajado con los profesionales de los bomberos, el Cal Fire, los diferentes ONGs que trabajan en el asunto de educación o manejo de recursos naturales. Yo creo que el trabajo juntos ha resultado en diferentes acciones, en diferentes comunidades, en muchas regiones de la comunidad, del condado. Porque obviamente hay muchos acres en todo el condado, más de un millón. Y yo creo que lo importante es tratar de trabajar con las comunidades que están más organizadas, que ya tienen ganas de trabajar con nosotros. Y ya podemos hacer acciones que es apropiado para el medio ambiente. También está protegiendo las comunidades que tienen el mayor riesgo de amenazas de incendios. Una de las lecciones aprendidas de todo esto, entonces, Kim, es que si no trabajamos en comunidad, si no trabajamos juntos, si no nos organizamos, pueda que tengamos más pérdidas en un futuro. Entonces, qué bueno que estamos tomando la lección, ¿no? Sí, yo creo que sí, como tú sabes, en 2017 nadie esperaba los incendios de este año. Y este fue un tipo de espanto tremendo. Y yo creo que con los avances ahora, el Departamento de Emergencias han hecho un buenísimo trabajo de avisar gente, tener las diferentes aplicaciones de teléfono para avisar más gente más rápido si hay un incendio local o si hay una necesidad de evacuar. También las organizaciones tipo ONG o Sin Fines de Lucro, ellos también están trabajando fuerte con comunidades a escala de la comunidad, donde ya hay lecciones para aprender en cómo defender su casa, cómo disminuir el tipo de vegetación que está cerca de su casa para que disminue la necesidad de causar más incendios. Y más y más estamos viendo organizaciones que están trabajando con las comunidades, programas como Conozca su Vecindario o Map Your Neighborhood en inglés, Conozca su Vecindario, que es una organización literalmente donde los vecinos dicen, yo quiero apoyar, tengo este talento o tengo esta herramienta que puede servir durante una evacuación, una emergencia. También, por ejemplo, listos California, que más y más está tratando de distribuir información ante la comunidad, especialmente la comunidad de habla hispana, que no siempre estamos tan preparados como deberíamos. Exactamente. Y me alegro de estar aquí con ustedes para hablar sobre esos asuntos, porque muchas veces podemos ofrecer un tipo de webinar y ofrecemos traducción, pero mucha gente no quiere participar porque no sabe de qué se trata. Este tipo de comunicación es bien importante y además, muchas de las trabajadoras que trabajan en el manejo de vegetación vienen de esta comunidad latina, que ellos pueden participar en crear los rompefuegos con los bomberos o con las diferentes organizaciones con las que trabajamos. Exactamente, porque sabemos que en nuestra comunidad latina, como persona inmigrante, sabemos que en muchas ocasiones vivimos dos, tres, cuatro familias en un mismo hogar. Entonces, a quién le toca la responsabilidad y con tanta gente, es difícil estar preparados. Entonces, hay que educarnos comunidad, hay que aprender lo que podemos hacer como individuales, como comunidad, como condado, porque al final del día aquí vivimos. Entonces, hay que protegernos unos a los otros. Volviendo a lo que ustedes hacen en el condado, en este departamento específicamente, ¿hay alguna manera en la que toman inventario de las carreteras o las áreas que están en mayor necesidad de atención a la vegetación? Y también, ¿cómo mantienen la vegetación al margen, digamos así? Porque sabemos que con cada temporada, el césped crece, los árboles crecen, tiran más hojas, se verdean, después se secan. Entonces, ¿cómo podemos estar al día con la vegetación? No, esa es buena pregunta, porque no tenemos cualquier cantidad de dinero para hacer ese trabajo. Entonces, tenemos que invertirlo en la forma más adecuada, más apropiada para el área donde estamos trabajando. Y si pasas por la carretera hacia la costa, por el río ruso, siempre puedes ver la cantidad de material vegetativa. Entonces, lo importante es tratar de hacer cosas de una forma bien estratégica. Una cosa que invertimos mucho dinero es en los rompevientos o rompefuegos alrededor de las cumbres de las diferentes carreteras. Donde pasan caminos o diferentes senderos incluso, podemos establecer un rompefuego en estas líneas. Esos son especiales porque no cortamos los árboles completamente, dejamos los grandes para que ofrecen sombra y ese reduce la cantidad de competencia o rebrotamiento de las diferentes plantas. Por ejemplo, tienes mucha razón que las plantas rebrotan muy rápido. Y es importante que con un poco más sombra en la casa de esos rompefuegos, es que ellos pueden reducir el rebrote de esas plantas y es menos para mantener. El costo más alto es el tratamiento inicial. Entonces, el mantenimiento debe ser por propietario cuando ya establecen este rompefuego. Y en muchos casos tenemos la habilidad de mandar animales como cabras o abejas que pueden comer esta vegetación, el rebrote. Y ellos se encantan, están contentos, la persona que maneja las abejas. Y que ellos pueden tratar y mantener el tipo de vegetación de esta forma. Kim, entonces nuestra comunidad también tiene que informarse sobre cuáles son las mejores plantas y árboles que se recomienda plantar o tener cerca de nuestro hogar para estar mejor protegidos. Les encargo, por favor, que busquen esa información. Estabas hablando un poco sobre lo que es una parada de combustible sombreada, que eso es muy importante. Y asimismo, ¿qué es un tratamiento en la carretera? Bueno, eso es cuando ya tienen la oportunidad de eliminar la vegetación entre cero a treinta pies por lo general cerca de la carretera o los caminos. Lo más importante es que, como acabamos de hablar, el rebrote rápido. Entonces, ya debes tener una forma de mantenerlo por el transcurso del tiempo. Y este tratamiento ayuda mucho en la salida y la entrada para los bomberos que pueden entrar a un evento de incendios. Y para las evacuaciones de las personas que viven cerca de los incendios, ellas tienen que tener una ruta limpia para salir. Un ejemplo de eso es en Fort Ross Road, en el Condado Oeste. Ellos hicieron un buen trabajo de un área que es bastante aislada. Entonces, los bomberos no van a llegar al momento porque viven muy de lejos. Entonces, durante los tormentos del año pasado, donde estaban muchos vientos, mucha lluvia, no tenían nada de problemas con los árboles tirados sobre el camino. Ese fue otro beneficio de ese tipo de trabajo. Muy bien planeado. Y creo que este trabajo es algo que no termina por temporada. O sea, estamos constantemente preparándonos, estamos preparándonos para este año y después que viene el año que entra y así sucesivamente. Entonces, los proyectos que ustedes están trabajando, que a propósito lo pueden hacer también a través de un poco más de fondos que recibieron de la Junta de Supervisores hace unas semanitas. Les otorgó otro millón de dólares en subvenciones y esto incluye creación de cortafuegos, eliminación de vegetación a lo largo de rutas de evacuación, como estamos hablando. Porque en caso de un incendio, una emergencia, los segundos son esenciales y pueden salvar vidas. Entonces, entre mejor acceso tengan los bomberos, más rápido podemos estar a salvo. Entonces, hay que tomar eso en cuenta. ¿Quiénes reciben estas subvenciones? Este, generalmente abrimos unos dos meses antes de la selección a un periodo donde la gente puede solicitar fondos a través de ese programa. Los criterios están escritos en español y en inglés y pueden llenar su solicitud en español si quiere. La idea es que después de dos meses cerramos el momento de aplicar y nosotros tenemos un equipo que evaluamos todas las aplicaciones para seleccionar cuáles son los más desarrollados o que tienen suficiente experiencia de implementar. Entonces, ya seleccionamos nueve nuevos candidatos para recibir fondos para este año. Excelente. Y grupos como el Northern Sonoma County Fire Protection District, el Gold Ridge Resource Conservation District. Esos son grupos mixtos como el tipo de bomberos hasta grupos que no tienen fines de lucro para trabajar con comunidades. Entonces, lo más importante en esto es que no podemos ofrecer fondos directamente a propietarios individuales. Podemos ofrecer fondos para grupos que están organizados y ya tienen una buena idea de cómo hacerlo. Pero además estamos en este proceso de ofrecer diferentes talleres para ofrecer capacitación para que puedan venir a esos diferentes talleres y aprender con los diferentes profesionales cómo diseñar un proyecto que puede proteger su comunidad. Y es un esfuerzo bastante importante donde ya no podemos esperar que cada comunidad tiene el mismo nivel de conocimiento. Sí. Entonces, lo importante es que tienen una oportunidad de conocer los profesionales que sí tienen experiencia y habilidad de diseñar buenos proyectos. Aquí como Kim, experto, que me estuvo contando antes de la entrevista que estuvo viajando por Costa Rica, por México, incluso vivió por allá. Tiene hijos que nacieron internacionalmente porque le apasiona este trabajo y mantener a nuestra comunidad segura, esté donde esté. Así es. Así que gracias, Kim. Muchas gracias. Rápidamente, ¿cuánto dinero queda para ser distribuido? ¿Y cómo puede una organización solicitarlo? Y finalmente, ¿dónde pueden obtener información? Ya. Este, mucha de información está en nuestro sitio de web, que es www.sonomaopenspace.org. Y podemos, no sé si podemos mandarse o tenerse en el sitio. Ok. Luego, también puede llamar a mí a 707-565-7355. Y esa es una forma de, yo hablo español y puedo conversar con las personas que están interesadas. O tiene un grupo que quiere invitar a yo o otros colegas para hablar sobre estos diferentes esfuerzos. Muchísimas gracias, Kim. Es importante tener a personas de habla hispana que esté accesible para nuestra comunidad que nos está escuchando. Debemos prepararnos. Recuerden ustedes que esta es la segunda parte de una serie de cuatro. Y próximamente tendremos información sobre cómo usted, en su hogar, se puede preparar y qué es lo que debe hacer o puede hacer para mantener su casa segura y estar preparado ante un incendio. Así que, muchísimas gracias, Kim. Gracias, Kim. Como agradecimiento, una tacita aquí de Soko Chat Español. Recuerden que este episodio es en español. Y usted también se puede ganar una de estas bellísimas tazas. Además, es bilingüe español e inglés. Y también la oportunidad de ganar artículos para preparación ante emergencias como el Radio NOA, como el kit de primeros auxilios, un paquete aquí móvil con agua, preparación ante emergencia, que nos proporcionó el Departamento de Servicios de Manejo del Condado de Sonoma. Kim, ¿y qué es lo que tiene que hacer la comunidad? Muy fácil llamarnos o escribirnos con la respuesta a la pregunta trivial de esta semana, que es, de acuerdo con Cal Fire, ¿qué porcentaje de incendios forestales modernos en California son causados por humanos? Aceptaremos cualquier número entre un 5% de diferencia. Recuerde el número a llamar es el 707-565-2242 o escriba un correo a publicaffairs arroba sonoma-county.org para la oportunidad de ganar. Así que usted no se pierda la oportunidad de estos bellísimos premios, entre ellos la taza Soko Chat. Kim, estamos llegando ya al final de este programa, de este episodio, pero quiero recordarle a nuestra audiencia que también puede enviar comentarios para un tema futuro o conversación aquí en Soko Chat Español y lo puede enviar a publicaffairs arroba sonoma-county.org. Esperemos que nos esté escuchando en Apple Music, en Amazon, también YouTube o en Spotify, porque este podcast está súper interesante. Cada vez tenemos información relevante y al día. Kim, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Fue un placer conocerte. Igualmente. Gracias. Nos vemos la próxima ocasión. ¡Gracias!